Como todos los martes está con nosotros nuestro buen amigo César Márquez con un tema de tecnología muy interesante. Ponga usted mucha atención porque la verdad dependiendo del dispositivo que usted tenga, esta información le va a ser muy puntual. Buenos días César. Buenos días amigo, ¿cómo están todos allá en casita? Mira, sí, prácticamente como lo dices muy puntualmente, vamos a hablar prácticamente de lo que es el mercado gris. ¿Qué es el mercado gris? En este caso, en el mercado gris, lo que viene siendo, hablando de dispositivos móviles, te hago la pregunta a ti, ¿tu dispositivo móvil está autorizado para usarse en México? ¿Mi dispositivo móvil? Pues yo supongo que sí, la verdad no, supongo que sí. ¿Lo usas? ¿No te ha llegado un mensaje raro ahí de que te lo van a bloquear o algo? No, 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 perfecto. Mira, pues precisamente a esto viene el tema. Lo que es el mercado gris son todos aquellos equipos, dispositivos móviles que son importados, importados de lo que viene siendo de otro país o que se venden en tienda en línea y que entran al país para ser comercializados. A esto se le llama importación paralela, ¿sí? Todos estos dispositivos prácticamente lo que tienen es de que Samsung y algunas otras compañías están mandando unos mensajes a los teléfonos de que van a ser bloqueados, ¿sí? No sé si ahí en casita hay alguien de ustedes que tenga uno de estos dispositivos del mercado gris, que como les comento, son todos aquellos que se importan y que no están registrados o no tienen lo que viene siendo la certificación de la norma oficial mexicana. En este caso, todos estos equipos están mandando estos mensajes de que van a ser bloqueados porque supuestamente no están autorizados para poder operar aquí en México o comercializados. Si tú compraste tu dispositivo móvil en alguna tienda en línea, probablemente sea un dispositivo que se está comercializando por el mercado gris. Oye, César, ¿y cómo podemos, por ejemplo, si tú vas a un centro de atención a clientes donde también te ofrecen aparatos telefónicos, pero de las tiendas oficiales, ahí no habría ese problema? Lo que tenemos que verificar en lo que viene siendo en el aparato que tú vas a adquirir, independientemente de donde sea, que traiga la etiqueta, el empaque, la etiqueta de la norma oficial mexicana. Eso quiere decir que prácticamente sí está autorizado para la distribución y venta aquí en México y que está regulado, ¿verdad? De que tiene las características y las especificaciones de uso aquí en México, como por ejemplo el voltaje, la señal y demás características. Así es, amigo. Muy bien. Entonces, si hacemos una compra en línea, pues hay que verificar esa certificación, ¿no? Sí, correcto. Si no la tiene, pues prácticamente nos podemos atener a que nos puedan bloquear este dispositivo. Sí, esto ya tiene a raíz, acaba de empezar esto, tiene dos semanitas que prácticamente estas compañías están tratando de bloquear estos dispositivos porque no sería como quien dice una competencia económica legal, ¿verdad? Porque ellos están teniendo ahí sus pérdidas y pues prácticamente tienen que estar tratando de bloquear este mercado gris. Ahora, ¿por qué Apple no entra en este tipo de discusión o en este tipo de tema? Porque son dispositivos que prácticamente tienen un... en lo que viene siendo Apple, tiene controlada toda su logística, ¿sí? Su servicio al cliente, garantías y todo demás. Entonces, por eso Apple y por eso tienen este costo estos dispositivos. Correctísimo. Muchas gracias, amigo. Te agradecemos enormemente tu visita. Nos vemos hasta la próxima entrega. Vámonos a una breve pausa comercial. Claro que sí, amigos. Vamos.